¿Cómo le va? La conjunción entre la palabra phone y tablets. Acá tenemos dos, en realidad. A mi izquierda, la tablet, obviamente. Perfecto. Y a mi derecha, un phablet o una phablet, como quieran. Puede ser un teléfono o una tablet. O una teléfono, como quieran. Sí. ¿Se acuerda ya cuando salieron los teléfonos que empezaron a llegar? Vos recién bien los decías. Cada vez más chiquitos. Sí. Llegamos a un punto en que Samsung había hecho un teléfono que era de este tamaño. Claro. Y que se dividía, tenía una bisagra en el medio. Era lo más chiquito y se vendía como el celular pocket de bolsillo para las mujeres. Claro, pero no tenés el número. Nada, nada. El número era nada. Además, pensemos que no había celulares con teclado QWERTY. Esto es el teclado tal de la compu. Claro. El completo de la compu. Y después con la revolución de los teléfonos táctiles. Comenzaron una vez más a empezar a agrandarse. ¿Qué es lo que pasó? Con el teclado QWERTY, que es el teclado completo. Los primeros en tener el teclado completo fue BlackBerry, que es una revolución que empezó siendo para empresarios y afines y terminó siendo ahora, estando para otra franja etaria, lo usan muchísimo los adolescentes. Uno de los teléfonos más populares que hay. El BlackBerry, exactamente. Tiene muchísima cantidad de gente. Pero hoy por hoy, con el advenimiento de la pantalla táctil, cada vez más gente lo empieza a usar y le empezó la queja. Esto es muy chiquito. Acá el dedo no me entra. Que esto, que lo otro. Y se empezaron a agrandar. Y también, ¿qué es lo que pasó? Cada vez tienen más funciones los teléfonos celulares. Sí. Y con el advenimiento de la tablet, empezaron a decir, bueno, y si le metemos lo mismo que tiene la tablet en algo un poquitito más chiquito, pero que a la vez es grande para teléfonos, pero chiquito para tablet. Entonces, ¿no es extraño ver hoy en la calle a alguien de esta forma? Totalmente. Sí, claro. Entonces, vos decías un azulejo. Pero es grande, muy grande. Y te digo algo. Este es el primer modelo que salió de Phablet. Samsung Galaxy Note es el primer modelo que salió. Hoy por hoy están viendo hasta un poquito más grandes. Eso tiene 5.3 pulgadas, la pantalla. Sí. Si comparamos, esto tiene 9.5 pulgadas. Claro. Bueno, hay teléfonos hoy por hoy celulares, no tablets, que tienen 6 pulgadas. ¿Ves la diferencia? Qué bueno que no se ve. Está tan manoseado. A veces... No se ve. Yo iría con una franera con las tablets. Bueno, vienen con la franera, pero hay que usarlos. Hay que usar los teléfonos. Sí, claro. Vamos a andar limpiándolo cada dos minutos. Pero, entonces, que es mejor este tamaño, pero de todas maneras es más chiquito que esto y a veces no se ve bien. Exactamente. Igual, muchísima gente usa las dos cosas. Usa la tablet, usa el smartphone, o sea, la phablet. La phablet. Y el teléfono celular también, otro más. ¿Qué es lo que tienen? En realidad, tienen bastantes diferencias en cuanto a lo que son las funcionalidades o las funciones que se pueden utilizar. Yo le digo, a ver, muchísima gente se compra el celular y sigue usando mensaje de texto, ahora WhatsApp, tan de moda. Sí. La primera es el share que se puede también descargar de teléfonos con sistema operativo Android, pero la realidad es que tiene un sinfín de otras aplicaciones que muchas veces no se utilizan. No la conoce la gente. Exactamente. Y tiene que ver también con una cuestión. No solamente formal de decir, yo trabajo de esto y quizás lo voy a usar, o como no trabajo de nada afín a la tecnología, no lo voy a usar. Sino también tiene que ver con una relación etaria. Etaria quiere decir de edad. De edad, exactamente. Seguramente, ¿cuándo se cree o se estima o se estudió que empieza la vejez digital de los 36 años para arriba? ¿Ah, sí? La vejez digital, atento, no te estoy diciéndole. No, no, para nada. Aparte que tenés 35 jóvenes años. Muchas gracias, pero de todas maneras no me atacaría algo así. Ah, perfecto. Porque estoy subido al tren de la tecnología. Me encanta, es verdad, es verdad. Leo nos manda mensajes todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí estamos viendo, por ejemplo, algunas fotos. Esos son phablets y son de las últimas. ¿Ves? Te decía, son un poco inclusive más grandes que la que mostramos recién. Sí, más. Son de 6 pulgadas, por supuesto. Siempre los nipones a la vanguardia de toda esta tecnología. Qué linda la japonesa esa. Si uno busca, pone phablets en internet, se aparecen 10 fotos de japoneses. Sí. Porque claramente son quienes los inventaron. Recordamos, Samsung nos firma nipona. Ahí vemos alguna diferencia. El que está en el medio es el teléfono que tenemos aquí nosotros. Sí. Y ves la diferencia. El primero, el de la izquierda, es todavía un poco más chico. Y el de la derecha, es el actual. Un poco más grande todavía. Un poco más grande todavía. Hay algunas fotos también, por ahí la producción las tiene, de teléfonos viejos. Y esto es lo que hablábamos recién, de cómo se va dando esa curva y va y vuelve todo. Con los teléfonos, primero, viejos, extremadamente grandes. Claro. Ahí es uno de los nuevos también. Estamos hablando de esos viejos ahora. Antes eran ladrillos. Exactamente. Exactamente. Ahí lo tenemos. Uy, mirá. Una foto famosa. Mirá. Tremendo. Esos teléfonos, en realidad, uno los ve ahora obsoletos y demás. Pero cuando surgieron, en realidad, eran mucho más chicos que el famoso teléfono, si queremos llamarle militar. Claro, el walkie-talkie. Con la mochila. Claro. Con la mochila, con el teléfono cableado. Eso, en realidad, era una ingeniería, era una maravilla de ingeniería moderna, ¿no? Sí. Y que cada vez íbamos colocando más y más funciones con eso. Vos recién lo nombrabas el Start-Tac. El Start-Tac fue la revolución del teléfono de bolsillo. Fue el primer celular clamshell que se llamó. Que te cabía en el bolsillito del saco. Exactamente, exactamente. Y que ya tenía algunas funciones. Vinieron varios modelos de celulares, modelo Start-Tac. Los primeros solamente tenían llamada. Y después, cuando adivino el mensaje de texto, ahí se revolucionó. Lo podías hacer con el Start-Tac. Exactamente. Qué maravilla. Que tenía una pila, a veces, embarazadita. Tenía una finita y una embarazadita. Pero tenías que levantar la antena. Exactamente. Se terminó ese problema. Se terminó ese problema porque las antenas están incluidas adentro de los teléfonos celulares. Ahora tienen otras cosas adentro de los teléfonos. ¿Qué tienen? No tienen antena, pero por ejemplo, este modelo de Galaxy. No hay gente de ahí. No, tiene un lapicito. Qué lindo. Es un lapicito digital, obviamente. Sí, japonés también. Japones, obviamente. Viene con el celular, lo saqué de acá adentro. Sí, sí, claro. Viene con el celular. Hago así para no se me caiga la tablet. Y en el cual nosotros tenemos directamente todas las funciones acá metidas, digamos. Vamos acá, para no se vea nada raro. Es suyo, es el personal. Este es el mío personal. Puede ir en cana directamente de acá. Claro, claro, claro. Vamos a ir, por ejemplo, a abrir Twitter. Sí. Que se está abriendo. Obviamente, esto pasa siempre en la tecnología. Cuando uno quiere abrir las cosas, abre. Y uno lo puede ir moviendo así, ¿verdad? Sí. Digamos, con el lapicito. Con el lapicito. Porque tiene tantas funciones que por ahí nos gustaría escribir y tenemos algún lapicito a mano. Pero, por supuesto, además sirve para rascarse lugares donde uno no accede. Sí, sí, para hacer el oído también. Es una nueva función. Rascarse la espalda. El oído también es muy lindo. Claro, que a veces te viene un picor que no te alcanza el dedo porque es muy grueso. Entonces, le das con ese lapicito. Ahora que se viene... Muy bien, quien no trae Samsung, me decís muy bien. Ahora que se viene el fin de año, seguramente van a empezar las ventas a mansalva de celulares. Y hay que decir que el 22% de los teléfonos que se están produciendo hoy en día en el mundo son phablets. Ajá. Ya el 22%. Ya el 22%. Gran porción del mercado. Gran porción del mercado. Y cada vez menos está aquel viejo, o mejor dicho, aquel teléfono básico celular en el que solo podemos recibir y mandar mensajes. Y que en realidad, cuando uno ve la gama de precios, es realmente por ahí risorio. Porque vamos y buscamos, deme el teléfono más barato que tenga, le decís vos a tu operador de telefonía celular. Dice, tengo este, solamente manda mensajes de texto, saca alguna que otra fotito en una calidad intermedia y recibe mensajes y manda mensajes de texto. Sale 500 pesos. Pero ¿cómo? Con 600 tengo un smartphone. Y es que a eso vamos. Las empresas obviamente están apuntando hacia eso. A que vos lo cambies. A que todo el mundo tenga un smartphone. Exactamente. Y que la conectividad a internet y el tiempo que pasamos a internet está muy emparejado o aparejado con el tipo de teléfono celular que utilizamos. Totalmente. No solamente estamos a través de la computadora con internet, sino que también estamos en tablets y ahora en los smartphones. Bueno, las compañías que venden cosas, desde hamburguesas hasta pilas, necesitan que todos tengamos este medio. Exactamente. Porque a través de este medio nos venden cosas. Por supuesto. Vamos a hablar un día de la publicidad en los teléfono celular porque es impresionante. Entonces es muy posible que estas empresas hagan una subvención, banquen a las empresas que construyen estos aparatos para que bajen el precio y todo el mundo lo tenga y nos penetre la publicidad de ellos o el manejo que puedan tener. Hasta el manejo político que puedan llegar a tener a través de estos aparatitos. Por eso es mejor que los tengamos a que no los tengamos. Vamos a hablar de publicidad también y vamos a hablar algún día también de la vejez digital, que es un tema muy importante. La vejez digital, cosa que me acaecerá en algún momento. No, 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 para nada. Yo creo que no. Bueno, señor Federico Sione, muchísimas gracias por todo esto. A usted que tengamos fin de semana. Sea feliz.